Música Melilla amanece este martes con cielos nubosos y lluvia escasa. La previsión del tiempo que hace la Agencia Estatal de Meteorología para este 23 de noviembre son cielos cubiertos y más de un 70% de precipitaciones. A partir de las 12 de mediodía llegarán a ser del 95%. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 17 grados como valores máximos. El viento soplará en dirección de poniente hasta 15 kilómetros por hora durante toda la jornada hasta las 6 de la tarde, que soplará con un poco más de fuerza a 25 kilómetros por hora. Música